Cuando estoy muy lejos de mi tierra amada se me encoge el alba al pensar en vos pero de repente al cerrar los ojos me transporto y sueño que estoy junto a vos Mi Riberalta, mi Riberalta, qué linda soy El Tahuamano es el testigo de tu valor Nicolás Suárez, criollo valiente y luchador Rezo lo hermoso de tus cachuelas de resplandor Arranca abajo al veramiento El Benicetille al ponerse el sol